El viernes fue un día de eliminación en la cocina de famosos. Ambos equipos arrancaron con el reto de decorar una torta. Reto que tenían que ganar para permanecer en la competencia. Hoy día se puede ir, no se va a hacer nada. Vamos bien, vamos bien. Entre Doña Yoko y yo amasando esto, que la verdad es que es así como muy durito, pero ahí vamos. Las polémicas no se hicieron esperar. Julián de los Batidores hizo tremendas declaraciones que desataron dudas entre las bombones. Estas compañeras decían que no eran las primeras en salir, así que yo espero que hoy ganes, que quiero que sigas en la competencia. Compañeras, compañeras, ya saben a quién van a sacar. Jamás van a decir eso, imagínate. Ellas saben que yo no pude venir porque tuve un inconveniente, pero ellas no creo que vayan a decir eso. Jamás, yo no las creo capaces. A ver, no, lo que pasa es que nosotros, a nosotros ayer nos preguntaron que si teníamos que eliminar a alguien que íbamos a eliminar. Y lógicamente no nos íbamos a eliminar ninguna de las tres que estábamos aquí. Pero ahí no acabó todo. Carolina de las Bombones molesta. Presentó una queja a producción. ¿Quién le está ayudando? Yo una pregunta, Carolina, miren las manos. ¿Qué has hecho, Carolina? Yo todo, lo que pasa es que yo me limpio. ¿Qué está? Mira. Ahora entiendo por qué el equipo la quiere sacar. Mira, mira, mira. Usted no puede estar aquí en el equipo ayudando. Véngase mejor también acá a nosotros. Finalmente, con ambas tortas listas, la juez le dio el punto a los batidores. Inmediatamente, las Bombones tenían que sacar a un integrante de su equipo. Y como no se ponían de acuerdo, finalmente los batidores escogieron quién se despedía de la competencia. ¿Podemos sacar a doña Yoko? Doña Yoko a eliminar a las señores. ¿Yoko, qué pasó? Es la única que hace. O sea, si eliminamos ese pilar fundamental, se desarma todo ese equipo. Esos abochincheros me sacaron a mí porque saben que yo soy su competencia. Ellos no saben hacer nada. Entonces, como las otras no saben hacer nada, y solo se pasan peleando, entonces se la quieren dejar a ellas. Pero ya me las van a pagar esos abochincheros feísimos. Para In Contacto, César Romero.